Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros eso lo dejamos en manos siempre de los árbitros, ¿no? Que para eso sostienen su trabajo y son los mejores en hacerlo. Nosotros nos tenemos que dedicar a lo que podemos hacer, ¿no? A tratar de ser dinámicos y de hacer nuestro juego lo mejor posible. Y cada uno tiene su función y realiza su función y tiene su método y su sistema. Y bueno, los árbitros están allí y el VAR para impartir justicia. No tengo nada más que agregar al respecto. Más allá de que ojalá que sea un bonito partido. Que además tienen que cumplir compromisos con sus elecciones nacionales, pues es simplemente, ¿no? Es duro para ellos, pero aquí somos un equipo, estamos todos juntos y nosotros los esperamos. Evidentemente todavía no han llegado, ¿no? Porque han jugado ayer por la noche, tanto Roger como Richard como Aquino. Dos de ellos de titular han jugado todo el partido. Y los esperamos, por supuesto, para tenerlos con nosotros. Y ya valoraremos cuando lleguen cómo continúa. Pero por supuesto que son parte del equipo y son muy importantes. Nos sentimos preparados. Estamos contentos además del camino recorrido. Y los partidos complicados son los que hemos pasado, son los anteriores también, los de principio de temporada. Y lo van a hacer los del final. Porque no hay partidos sencillos a lo largo de una temporada y hay que ir sorteando todas las dificultades que te pone. Tanto el calendario como los rivales, ¿no? Los rivales quieren hacer su trabajo también y se preparan para los fines de semana igual que nos preparamos nosotros. Con lo cual, el final de la temporada no va a ser más sencillo ni que el principio ni que la parte media del calendario. Incluso cuando se va rimando el final de la temporada, por supuesto, a todos los equipos les sucede que se van acumulando los partidos anteriores. Así que nos preparamos con muchas ganas y con mucha ilusión para intentar seguir compitiendo para ganar y refrendar todo lo que venimos haciendo en este final. Que por supuesto es muy importante. Bueno, estamos pendientes de él, de cómo es su evolución en estos días y ojalá que sea lo más rápido posible, ¿no? Porque lo que queremos es estar completos para afrontar esta fase final tan ajustada en el calendario. Y para eso, por supuesto, que necesitamos de todos los elementos. Tantos de él como de Aguilera que viene bien en su recuperación y por supuesto que también esperamos contar con él. ¿Cómo le va a buenas tardes? Pues San Luis está haciendo un muy buen torneo y lo ha demostrado en muchas de las fechas, ¿no? Sacando puntos en sus casas, sacando puntos de visitante y sabemos que va a ser un rival muy duro y que vamos a tener que estar con todas las luces encendidas desde el principio para traernos cosas desde allí. Sin lugar a dudas vamos a tener que salir muy atentos desde el minuto uno. Pues el equipo viene trabajando de una manera muy pareja y muy continua, ¿no? A lo largo del año los jugadores lo vienen haciendo muy bien y nosotros a lo que apuntamos es a sostener esa intensidad, ese ritmo y ese buen hacer con el que venimos compitiendo durante todo el año. Que es difícil sostenerlo a lo largo de todo el año de manera pareja, evidentemente, ¿no? Claro que sí, porque existen los rivales y los rivales son todos muy competitivos y existe el calendario que hay veces que te da un poco de tregua con partidos, o a nosotros, ¿no? Nos ha dado alguna tregua con partidos solo los fines de semana y luego hay momentos más difíciles con partidos entre semana por otras competiciones como la Champions de CONCACAF y hay momentos más duros todavía que son donde se junta todo, ¿no? La Champions de CONCACAF, el torneo y las competiciones a nivel de países, ¿no? Como las clasificaciones para el Mundial u otras competiciones. Esos son los momentos más complicados porque se ajusta el calendario sobre todo para los equipos que aportan muchos jugadores a esas selecciones y en México hay varios equipos que aportan muchos jugadores y nosotros nos ha tocado aportar nueve en esta última convocatoria.